Cruz Azul contra Atlas en esta primera jornada del clausura 2020 de la Liga MX con buen ambiente en la cancha del Estadio Azteca. Y los zorros, los rojinegros del Atlas también ya listos con este uniforme alternativo, el segundo uniforme muy elegante en blanco con vivos en gris para que se ruede en este momento la pelota y arranca en los primeros 45 minutos. Me gusta más Santiago, aquí viene el servicio, el taconazo le queda dentro del área, viene el balón que le apuntó, el remate, gol. No, no, no hay gol porque hay posición adelantada, tres que buscaban ahí el remate y que viene. Jonathan, cabecita Rodríguez no le alcanza si te escucho Memo. Y en el caso de Edgar Méndez, él llegó apenas la semana pasada a México después de un problema familiar que tuvo, te dejo. El Liga saca el disparo, ¡golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de la máquina! Elías Hernández le pega en la máquina, ya lo está ganando 1 por 0. ¡Qué golazo! ¡Qué manera de pegarle de Elías Hernández imposible para el guardameta, Vargas! Cruz Azul ya gana 1 por 0. Va a venir el servicio de Elías, el remate dentro del área, poste, contra remate, afuera. La falló, afuera. ¿Le hacen la marca a Santiago? La Sancia de Aguas. Cuidado, dentro del área, remate, que se va por un costado. Con el balón controlado, la tiene precisamente Jeremy. Tocan ahora hacia atrás, cuidado, el error. ¡Epa, se va! ¡Uy, se va ahí Roja! Roja, dice el árbitro. Orbelín Pineda no dice absolutamente nada, ni siquiera reclama. Y se va a ir, expulsado el jugador de la máquina, se me entera Fernando Hernández. No dudó un solo segundo ruso, como tú tampoco. No, no, qué error de Orbelín Pineda. No puedo decir que es malintencionado. En el área ya le piden cuatro, puede sacar el servicio. Allá viene el servicio. ¡El remate de cabeza que se va por un costado! Y si jara en el baloteo, puede ir en el mano a mano, se puede quitar. Ya lo hace el piojo, va a sacar el servicio dentro del área. El balón para Geraldino, saque el disparo, Luciano. El rebote, le queda otra vez, disparo, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol del Atlas! ¡Gol del debutante, Jeremy Márquez! Y el Atlas, los zorros ya lo empataron a uno. Vaya anotación, el debutante. Uno más te da la posibilidad de atacar y... Atención que le está perdiendo el Atlas, Elías Hernández. Hombre al centro, Elías está buscando la cabecita. Un recorte, dos, mete el disparo. El manotazo del arquero para vendarla. Hacia afuera para tiro de esquina. Hizo golazo en la primera mitad, que debería ser otro en el inicio de la segunda parte. Pero Camilo Vargas, Memo Zavala. Espectacular. Además fue muy buena la jugada de Elías, buscándole uno contra uno y definiendo con la pierna izquierda. Y aquí estarías otra vez, pisando el área. Elías, Elías, Elías al servicio. A segundo par, el cabezazo, la pelota. Que finalmente es entre los dos. Mucha gente dentro de dar, esperando el servicio. Ahí está la jugada en corto, precisamente. El servicio hacia atrás, Cardona metiendo esta diagonal. El cabezazo, el rebate, Chuy Corona. Otra vez la chilena, Chuy Corona. ¡Uuuh! ¡Qué par de intervenciones del arquero de Cruz Azul! Queda alguien tendido en el terreno de juego. Es el Cata Domínguez. Pero qué cerca estuvo el Atlas de conseguir el gol del empate. Vamos a verla de nueva cuenta. El cobro del tiro de esquina. Luego el servicio en diagonal. El interior también, ahora vamos con Lalo Bricio. El Atlas de Guanajara. Cuidado con este disparo. Chuy Corona. La defensiva. ¡Oh, gol! Ahí fuera el lugar. Está viciado. Está el pañuelo arriba. Así que la jugada es invadida. Pero otra vez el Atlas está tocando la puerta. Sí, era claro el fuera de lugar, creo, de Geraldino. Dos elementos del Atlas para marcar. Elías mandando el cambio de juego. El taconazo dentro de dar. Aparece que hay una mano. Dice el árbitro que sí, pero que es absolutamente accidental. Atención que viene el balón profundo. El servicio hacia atrás. El cabezazo que falla. Todo mundo. El remate. ¡Gol! ¡Gol del Atlas! ¡Geraldino se está estrenando con este remate para darle la voltereta al Atlas que llega en el partido. Dos goles contra uno. ¡Qué buen remate de Geraldino! El nacido en Valparaíso en Chile. Prende el balón con la zurda. Otra vez llega hasta Misael que suele darle claridad al juego. Metiendo en servicio el segundo. ¡Para el cabezazo que se va desviado! Pero por nada se va desviado este cabezazo de Pablo Aguilar. ¿Se va a sufrir mucho Cruz Azul? Es que yo veo un equipo muy corto. Veo muy pocas soluciones. Yo veo una primera situación como la del jugador anterior. Termina el partido. El Atlas se lleva a Guadalajara a la victoria. Dos a uno. Le gana el Cruz Azul en la cancha del Azteca.